El día de hoy en el distrito de Barranca Bermeja, en la Comuna 6, en el barrio Boston, alrededor de las doble cero y cincuenta horas, somos informados de un hecho que se presentaría de violencia dentro de un establecimiento público. Nuestras unidades policiales llegan al lugar de los hechos y se puede evidenciar el cuerpo sin vida de una persona, al parecer producto de los impactos por proyectil de arma de fuego. En el hecho también habría resultado una segunda persona lesionada, parece que no estaba dirigido el atentado hacia esta persona, la cual tiene una lesión a nivel de la zona lumbar, que no reviste gravedad, no compromete órganos ni tejidos vitales. Nuestras unidades policiales de inteligencia, de policía judicial, se encuentran realizando en este momento las labores de campo, por lo que se refiere al plan de investigación y también estamos en este momento solicitando a la comunidad que tenga información oportuna, que nos permita el esclarecimiento de los hechos, que se comunique con nosotros, con nuestras líneas de atención telefónica, las cuales garantizan absoluta reserva.